Bueno, pues nos da mucho gusto saludarte, Juan de Ávila, después de ya varios días y estamos aquí en nuestra sección de tecnología con el nuevo juguetito de Apple. ¿Cómo estás antes que nada, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también a todas. Aquí estamos ya de regreso y platícanos a ver esta sobre la nueva MacBook Air de Apple. Sí, pues ayer fue yo creo que el último evento de este año de Apple en donde presentaron las nuevas MacBook, pero la que más me llamó la atención fue la MacBook Air, que en esta ocasión ya no trae ventiladores y dejan de usar los chips de Intel para usar los chips propios de Apple, que en este caso es el M1, hecho por AMR, que tengo mis dudas al respecto porque esta empresa hacía los chips de los celulares. Entonces, pues no sé si un chip hecho por una compañía de celulares tenga la capacidad de sustituir a un chip Intel, que siempre han sido los que hacen los chips de las computadoras. Además, al final del día sigue siendo la versión 1 de un interesante experimento de Apple. Yo no recomendaría todavía este producto hasta, no sé, la segunda versión, porque la verdad es que las primeras versiones en todo lo que es la electrónica nunca, nunca son las mejores. O sea, vamos, es la versión de prueba más avanzada, ya lista para que el consumidor la pruebe, pero yo en lo particular me esperaría a la siguiente versión. Lo que me llama la atención es que el precio no es tan alto, al final puedes comprar una MacBook Air 2020 o una MacBook Air de las nuevas, como se les va a llamar, por $26,000 pesos con 250 GB de almacenamiento. O si la prefieres con 512, el precio se va hasta los $32,700 pesos. No sé si está barata o cara, pero un iPhone vale $35,000 pesos y al final es solamente un celular. No me digas eso, por favor. Si alguien sabe, eres tú, por favor. A ver, con lo que está ofreciendo Apple. No, nos quiere sonar la píldora, por favor, aquí, a ver, a ver, tú eres el que sabe. Si este producto, con lo que está ofreciendo la nueva MacBook Air, ¿los vale o no los vale? La de $26,000 pesos vale la pena, vamos, sí, por probarla, pero de verdad, es la primera vez que hacen un cambio de un chip Intel a un chip propio de Apple. Entonces, pues es la primera versión, o sea, es como alguien que toda la vida hizo pasteles, ahora se quiere poner a hacer pizzas. Pues sí, todo conlleva un horno y harina, pero es un poco distinto una cosa que la otra. Entonces, ¿tú recomiendas esperar a la segunda versión? Porque siempre hay actualizaciones, correcciones, en fin, como dices, tienes razón en todo, aunque estamos hablando de un producto de alta tecnología, ¿no? Sí, y además tiene un año de garantía, entonces si en algún momento ves que no te funciona, pues puedes ir a tu tienda Apple y, pues no sé, te la cambian o ven la manera de tomarte esa cuenta para venderte uno nuevo. Pero, si de plano son muy, muy fans, pues sí, tienen que tenerla porque es la primera computadora con el chip propio de Apple. Si no, pues espérense a la que sigue. Entonces, ¿la ventaja es que está, digamos, ya en línea con el iPhone? Este, bueno, en precio sí. En cuanto a la tecnología, el sistema... Ya te entendí. Oye, te pregunto, comparado con otra marca, ¿cuál es la que compite con este nuevo producto de Apple, esta nueva MacBook Air sin ventiladores? Bueno, por 25,000 pesos, por 26,000 pesos te puedes comprar cualquier equipo en PC, ya sea de Lenovo o de HP o de cualquier otra marca, que sí tiene una tarjeta de video dedicada para el tema de diseño y, por consiguiente, ventiladores. A mí lo que me hace mucho ruido es que ellos dicen que su computadora trae un GPU, que es un Graphic Processor Unit, de 7 núcleos y que es muy buena para renderizar, pero eso genera calor y no tiene ventiladores. A menos de que hayan inventado, que puede ser, pues este chip M1 que no se calienta, por lo cual no sé, o sea... Bueno, pues ahí estarás tú para comprobarlo y nosotros para preguntarte, como siempre. Juan, pues en verdad muchas gracias por tu comentario esta mañana, pero no te vayas antes rápidamente, por favor, tu WhatsApp, tus redes sociales, porque ya nos están bombardeando con mensajes aquí. Quieren hacerte algunos comentarios y preguntas, consultas sobre celulares, tablets, de lo que tú eres experto. Y como sabemos que los miércoles la asesoría es gratis, pues queremos aprovechar, por favor, ¿te contactamos en WhatsApp? Claro que sí, es el 6677-967-19, ahí estoy a sus órdenes. Muy bien, estás en todas las redes sociales para acabar pronto. Estoy en, sí, estoy en Twitter, estoy en Instagram y estoy en YouTube como Juan de Ávila MX, donde seguramente tendremos un video de la primer MacBook Air que nos caiga para configuración inicial o lo que sea, ahí la van a poder ver. Muy bien, muy bien, ahí está la información. Muchas gracias Juan, saludos. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos, a ver si la próxima semana me toca estar ahí en la cabina contigo. A ver qué nos dice aquí la empresa, porque con esto del rebrote ya se tomaron nuevas medidas, pero nos daría mucho gusto saludarte por acá nuevamente, Juan. Gracias. Gracias y conocer de sus proyectos que siempre está generando Juan de Ávila MX, ahí están las redes sociales. Bien, pues aquí estamos nosotros revisando, ahí me dicen 17 horas de duración de la batería, que eso es lo mejor. En fin, bueno, pues, sí, los fans seguramente la van a buscar, esta nueva MacBook Air de Apple. Gracias Juan. Hasta luego. Son. Son.